Empezamos, ¿ah? Ahí viene, ahí viene, ahí viene la cuchilla, ahí viene la palanca, la cuchilla y la palanca, se me suben los piecitos, se me suben la cadera, se me suben la cintura, se me suben los sombritos, se me suben la cabeza y se me queda, ¿qué pasó?